Hola amigas y amigos, soy Dani45 y esto es la UEFA Champions League. Saludo a los 81 suscriptores y a todos los que estén mirando este video. Les agradezco los comentarios, las suscripciones, los likes, las sugerencias y las preguntas. Hoy jugamos en casita ante el Atlético de Madrid. El partido de vuelta en los cuartos de final. Las eliminatorias vienen así. Real Madrid le ganó 1 a 0 al Sevilla. El Napoli 3 a 1 al Borussia Dortmund. Nosotros empatamos de visita ante el Atlético de Madrid. Y el Olympique Lyonnais le ganó 3 a 1 al Schalke. Vemos a los goleadores. Sigue el Luis con 10, primero. La Cassette viene segundo con 8 goles. Y Fernando Torres del Atlético de Madrid con 6. Messi quedó con 5. Y Griezmann con 3. Ya nos vamos al partido. Esta es la serie empatada. Hay que ganar. Nos sirve un 1 a 1, un 2 a 2. Hay que ganar y punto. Hola, ¿qué tal amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol. Mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Señoras, señores. Esto es Barcelona contra Atlético Madrid. En casita. ¿Cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega. El señor Fernando Niembro con ustedes. Un saludo a todos. ¿Cómo estás Mariano? Qué felicidad. Qué expectativa. Un encuentro trascendente tenemos en pocos minutos. Y ahora, escuchemos el himno. En casita. ¿Hoy ganamos o ganamos? Cerebro, Ter Stegen, Mascherano, Dani Alves, Jordi Alba, Busquets, Rakiticchi. El marido de Shakira. Messi, Neymar y Suárez. Y bien amigos, veamos cómo forman los equipos. Ahí va Piquet. Nelson Piquet. Piquet, jugadorazo. Juega Godín. Josema Jiménez. Rakiticchi. A ganar. Salimos. Todo listo señores. Va a comenzar este enorme partida. Barcelona. Viene de lograr un valioso empate de visitante en el primer encuentro. Ya lo rebolearon al enano. Se meterá de lleno entre los mejores cuatro. Ya lo rebolearon vos. Epa. Sigue, gran chance. Rakitic con el centro. Buen despeje. Estuvo rápido y atenta. Saca el pilotazo largo. Dale pulga. Coque. Oh, casi le gana a Luis. Epa. Sí, sí. El Atlético. El Atlético tiene cuadro. Tiene, 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 tiene. Mostrame para adelante, amigo. Si no. Ah, FAU. Vamos, Nail. A ver, salió otro más ahí, vos. Salió otro más ahí, vos. ¿Qué? ¿Dónde estás, pulga? No llegó. Suárez es un jugador prácticamente inofensivo. Ah, miembros, no empieza la huevada porque... Lo mantenga de espaldas al arco. No llega, vos. Está atrás del defensa. Tenés que estar adelante, boludo. FAU. 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 Ah. Rakitic. Sí, tranquilamente. Y eso no es penal, en todo caso. No está dentro del área. Voy a pedir el VAR, eh. Voy a pedir el VAR. Corna. Sí. Creo que la sacaba el golero igual, eh. Dale, pulga, no empieces a frustrarte. Vamos arriba a sacar este partido. Vamos, 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 vamos. Vamos. Esto era un gol cantado. Me gusta cómo están jugando. Me gusta mucho. Están metidos en el partido. Y las llegadas son cada vez más frecuentes. Neymar. Neymar. Andate, Neymar. No, no agarra buena. ¡Qué golazo! ¡Uh-huh-huh-huh-huh! ¡Qué golazo! ¡Ah, güey! ¡Lleve! ¡Uh-huh! ¡Hala, mía! ¡Mamit! ¡Mamit! ¡Sí, amigo! ¡Qué golazo te comiste, eh! ¡Mamit! La rabona que hace Neymar. Y después la golea de Messi. ¡Mamit! Miran la rabona esa y después la golea. ¡Mamit! ¡Mamit! El gol del campeonato. ¡Llegó! ¡Mamit! 12 minutos. ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Luis! ¡Dale, Luis! ¡Ney! ¿Dónde estás, Ney? ¿Dónde estás, Ney? Luis, ¿por qué estás ahí, Luis? ¿Y eso? ¿Qué fue eso? ¡Dale, Rakitic! ¡Dale, Rakitic! ¡Sos un boludo! Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. ¡Allí va el centro pasado! ¡Ah! ¡Qué golazo! Todavía me acuerdo, eh. Impresionante, vos. ¡Sergio Busquets! ¡Revienta el balón! ¡No queden atrás del ojo de defensa, vos! Tienen que estar adelante, si no... ¡Rakitic! 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 ¡Otra más! ¡No hay nada que protestar! ¡Buah! 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 ¿Es el Godín? ¡Ah! ¿Cómo te tiraste, Godín? ¡Estás pa' la joda! ¡Buah! ¡Decile que sí! ¡Macherano! ¡Quedaste pintado, Macherano! Tuvo que ir piqué. ¡Oh, meh! ¡Si superaba el marcador, quedaba solo en el área! ¡Oh, meh! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Dale, Jordi! ¡No, Jordi! ¡No te puedes llevar así! ¡No seas bolú! ¡Pero no seas bolú! ¡Ahí va! ¡No, no! ¡Está bravo ese, eh! ¡Carrasco! ¡Pero quién sos, Carrasco! ¡Acá el único Carrasco que conozco es el JR! ¡Juan Ramón! ¡Tomá, Luis! ¡Ah, loco! ¡Está lleno de ello! ¡Está muy lleno de ello! ¡Sí, más bien! ¿Dónde estamos? ¿Cerebro? ¡Ganó Messi ahí! ¡Corta el balón y frena el avance! ¡Está muy bien ubicado! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Vamos! ¡Oh, ¿quién va? ¡Vamos a ganar ahí! ¡Pau! ¡Pau para ello! ¡A ver! ¡Pero acá nunca saben para dónde cobra este! ¡Ah, deja! ¡Deja! ¡Fueron los dos a cabecear ahí! ¡Aparte no sepa que baja tanto Neymar! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Está solo! ¡Dale que está solo, Luis! ¡Luis Suárez! ¡Corre libre por el costado! ¡Y ni está! ¡Oh! ¡Mé! ¡Qué ubicación! ¡Bien cerebro! ¡Qué calidad para atajar! ¡Qué cerebro! ¡Casi la clava! ¡Tú ya! ¡Tú ya y mía! ¡Oh, man! ¡Tan... ¡Tan todos lados ellos! ¡Biordi! ¡Oh, Messi! ¡Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo! ¡No fue bueno el cabezazo! ¡Atlético Madrid es vulnerable por el sector de la cancha! ¡Fau! ¡Fau! ¡No! Recién nos sacaron tarjeta amarilla, por menos de eso. ¡Opa! ¿Tan nervioso de sí? ¿Tan nervioso de yo? ¡Andate, cerebro! ¡Andate, andate, andate! ¡Centro! ¡Centro de Alba! ¡Corta se avanza... ¡Rakitichi! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Es más el Barça! ¡Es más el Barça! ¡No estuvo mal la construcción de la jugada! ¡Pero les faltó un poco de velocidad! ¡De sorpresa para abrir los espacios! ¡Vamos a ganar ahí! ¡Vamos a ganar ahí! ¡Vamos! ¡Bien, Jordi! ¡Qué bien, Jordi! ¡Ah! ¡Siempre está en ellos ahí! ¡Qué, lo parió! ¡Parece que fueran 15 en vez de 10! ¡Por favor! ¡Qué pesadilla! ¡Ahí va el balón! ¡La pelota cruza todo el área! ¡No llegó nadie! ¡Ok, men! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos ahí! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Hay que recuperar esa bola! ¡Bien, Jordi! ¡Vamos! ¡Seguilo! ¡Vamos a salir de ahí, Mascherano! ¡Vamos! ¡Nojó! ¡Nojó! ¡Bien, cerebro! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste, cerebro! ¡Fau! ¡Cállate vos, miembro chico! ¡Ah, el carrasco este me tiene las bolas llenas! ¡Es infumable! ¡Luis, pegale, Luis! ¡Pegale, Luis! ¡Fau! ¡Fau! ¡Amarela, Josema! ¡Amarela, Josema! Entre Uruguayo estaba la cosa Ah, parece que le pegó un rodillazo en la jeta, ¿no? ¡Esa fue de Muay Thai! ¡Esa fue de Muay Thai! Sí, podría ser la cagada que fue también ¡God damn it! ¡Qué bien, Busqued! ¡Vamos, Busqued! ¿Cómo lleva con los manotazos vos? Ganó Busqued al final Pero bueno Parece que ellos son 15 ¡Y eso! ¡Y eso! ¡No cobraste ese Fau! ¡No cobraste ese Fau! ¡Sos un...! ¡Luis! ¡No, Luis! ¡No, Luis! ¡No, Luis! ¡Andate para... ¡Andate para el área! ¡Andate para el área, Luis! ¡A cabecear! ¡Va a buscar la cabeza de algún compañero! ¡Pelota rechazada con firmeza! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Muy buen control! ¡Neimar con el centro va! ¡Gol! 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 ¡Jujú! ¡Ahora sí! ¡Bien, Enano! ¡Al ángulo vos, el de Enanito! ¡Al ángulo! ¡Tiralo, tiralo! ¡Rompelo todo! ¡Qué golazo! ¡La gente toda con tapabocas! ¡Todo bien! ¡Sin perder el equilibrio antes de sacar el remate! ¡Todo hisopado! ¡Wow! ¡Qué lindo gol, Che! ¡Loco! ¡Parece que son 20 ellos! ¡No! ¡Oh! Ahí fácil estaban defendiendo con 7 7-8 ahí abajo ¡Mamita! ¡Dos goles! ¡El 1 a 0 es una diferencia pobre! ¡Dos goles de la pulga! ¡Dos golazos! ¿Qué hace Jordi? ¡Pareces boludo! ¡No! ¡Coque! ¡La saca larga hacia afuera! ¡Vamos vos! ¡Vaya alguien! ¡Bien, Busquets! ¡No! ¡Bien! ¡No hay tiempo para más! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Buenazo! ¡Hay dos goles de diferencia en el marcador! ¡Se! ¡Pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos! En el marcador y en el juego hay dos goles ¡Bien! ¡Ellos tienen una marca bestial! ¡Bestial! ¡Bien! Pero en este partido sí pudimos meterla Apareció la pulga y bueno Ellos no le pegaron al arco, por ejemplo ¡Bien! ¡Impecable! ¡Impecable! ¡Hay que ganar esto! ¡Hay que ganar esto! ¡Si o si! Ok Vamos arriba Todo prontazo Sacamos, sacamos Sacamos Toma Busquets Andate cerebro ¿Qué haces ahí Piquet? No, ¿qué haces ahí Piquet? ¿Para qué Piquet ahí? Piquet Andate pulga Le dio muy fuerte ese balón Si, no llegó Neymar Sos petizo Neymar Bien, buena Buena presión, buena presión Así va, le da desde ahí Atención con el disparo No pasa No pasa, eh Suba Dani Que van en busca de la victoria Es un buen momento para marcar Saca el remate ¿Quién pegó ahí? Ese fue un buen intento por abajo ¿Corner? Se iba afuera Se iba afuera Me parece que se iba afuera Ah, más o menos Más o menos Bien, busqué igual Vamos a meter una de córner Vamos Vamos Luis Eh, y eso Pero sos un Pero sos un Pero sos un Pulga Dale pulga Loco, como nos revolean Y no cobra nada Este hijo de una gran Es un pase que rompe la defensa Griezmann Lindo centro desde lejos Saca la Luis Eso No te es que este equipo Defiende con muchos hombres En la zona central Será por orden del técnico Supongo que es una manera De quitarle peligro Lo centro del rival Lo que pasa es que quedan desprotegidos En otros sectores de la cancha Y si No creo que el rival Solo se dedique a tirar centro Tienen que ir dos a marcar Porque si no No lo logran Dale Dani Sacala Dani La recibe Fernando Torres Abre muy bien La defensa Con este pase Vos Salgan de ahí Vos Aparecen boludos Dale Pero la grande Vamos Vamos Subime Subime Messi Que hace Messi La gran Loco A quien se la paso Si no Ahí va el centro de Messi Corta en el centro Raquetici Cerebro Pégale cerebro Bien Está bien Está bien Vamos Vamos Tranquilo Dani Tranquilo paradito Vamos cerebro Pulga Pulgarcito La pasa Gol en contra Oh 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 Cuasi Cuasi Gol en contra God damn it Fernando Torres Bien Dani Vamos de vuelta Como pasó por ahí Pero la grande Puta Siempre ganan ellos Loco Siempre son 40 Los voy a empezar a contar Porque me parece Me están cagando el partido Están de vivo Estos No puede ser que siempre Sean dos o tres Por cada jugador del Barça No No Cambio Hay un jugador listo Para entrar Buah Que lo parió Insoportables Insoportables Busquets Hacelo Offside Buah Decirle que sí Está bien Ganás Hay que salir de ahí Vamos Eso Vámonos 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 Rechaza la pelota Bien defendida Fáu Infracción Fáu de Busquets Vamos Vamos Filipe Jaja Mirá la que te hizo Dani Te dejó pintado Se hizo una calecita Ahí Carrasco Tranquilo Tranquilo Jordi Jordi Alba Te vas Te vas Neymar Te vas O que Neymar Pero Boludo Que Que Hacés Boludardo Pegó Ahí Está Arquero Rebotó En el cerebro No Es Una Atajada Cualquiera Casi Casi Mete Otro Gol Es Una Pesadilla Para Cualquier Defensor No Saben Si Salirle O no Y eso Lo aprovechan Sus compañeros Bien Dani Bien Bien cerebro Toma Luis No No era para ahí No era para ahí No era para ahí No Rakitic Vos no Que tenés Amarilla Felipe La Distribuye Por el Costado Derecho La Juega Profunda Uy Como Se Salvaron Estos No se Puede Creer Pique Se Ganan Los Merecidos Aplausos De Los Hinchas Tan Bravo Vamos Alguien Alguien Meta la Pata O Barbaridad Barbaridad No quedó Nadie No quedó Nadie Cortó Justito El paso Jajaja God Dammit Vamos Rápido Tiene que ser Come on Donde está Ney Ney Castillo Eso Andate 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 Quien está Adentro 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 Ya está esto Ya fue Ya fue Rakitic Ya está Ya fue Ninguno tiene tapabocas El pase De su compañero Katiem Y fue justo ahí Se conocen de memoria Acá es donde se nota el trabajo durante la semana Mami Takate La clavó Rakitic Mucho más el Barça O en los dos partidos El primer partido fue mucha Mucha marca Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas Dejan de responder El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad El partido está 3 a 0 ahora Don miembro Vos sos fresco Miembro Gana el balón poniendo la pierna Sos un fresco Optimista Muy optimista Le gustó para pegarle el cerebro Mucha potencia Hostia Joder Cerebro Muy bien Che Muy bien Che A ver Luis Fau Intentan volver a empezar la jugada ¿Te vas a volver o qué? ¿De dónde salió? Pero no es que es un loco este Juego loco Juego loco Vos no Rakitic Tenés amarilla No quiero que marque Rakitic Esto es saque de banda Nos van a dejar con Dieto Ahí Bien Bien Luis Bien Luis Bien Luis Felipe Habrá dos minutos más Así lo indicó el juez Toma Messi Estás marcado Estás muy marcado Estás muy marcado Ese grandote es bravo ¿Qué haces ahí Piquet? Piquet Nelson Piquet Dale Ney Dale Ney Corner 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 No, no Tienen una marca Insoportable El Atlético Terminó Estamos en la semi Estamos en la semi Los extremos dejaron un surco en la cancha de tanto ir y venir por el latino Al ver que era imposible pasar por el medio decidieron atacar permanentemente por los costados Ahí estuvo la clave de esta victoria Claro que para jugar por afuera hay que tener una referencia constante en el área que sea capaz de terminar las jugadas Buen partido, eh Mirá esa rabona y esa bolea fue bestial El gol del campeonato yo diría Oh Al ángulo Che gol Buah Once tiros al arco El Atlético Cero Mamit Fue más Fue mucho más el Barça Y Tres lindos goles Fueron dos golazos y el de Rakitic Que tuvo bueno Partidas Messi El destacado Obvio Neymar jugó muy bien también Dani Alves también Jordi Alba también Ter Stegen ni la tocó Genial Estamos en semi El Real Madrid ganó 2 a 0 al Sevilla El Napoli empató con el Borussia Nosotros le ganamos al Atlético Y el Schalke le ganó 2 a 0 al Lyon Y pasa el Schalke por los goles de visitante Puede ser Sí, por el gol que tiene de visitante Tiene un gol de visitante El Schalke Por eso pasó Así que sería Real Madrid Napoli Digo yo Y el Barça con el Schalke Otra vez el Barça con el Schalke Genial Genial Semifinales Ah, vamos con el Napoli Ok Ok A ver, Schalke ya le ganamos Y nos ganaron en Alemania Pero está Whatever Genial Semifinal de ida En Napoli Vamos a ver cómo quedó esto Las eliminatorias ya las vimos Vamos a ver los goleadores Está Luis con 10 Messi ahora está con 7 Cristiano Ronaldo tiene 7 también Higuaín del Napoli tiene 5 Y Benzema del Real Madrid tiene 4 Ok Genial Amigas y amigos Espero que se hayan entretenido con el partidazo Y sobre todo con los goles Les digo Hasta la próxima Y cuídense